Aquí comienza Intransferibles, con Nicolás Paradiso, Ariel Porchile, Román Bertuzzi y Julieta de Pascuale. Conduce Luis El Pato Rampa. Intransferibles, periodismo sin opción de compra. Hacen posible Intransferibles, Organización Sarmiento Seguros Generales. Frenz San Martín y Centeno. Expreso El Impala, seguro y confiable. Joyería Industrial de Marcelo Bertuzzi. La Casa del Ford Falcon. Pastas Spano. Si no arriesgas, no ganás. Gimnasio Suda. España 1545, Rosario. Carpintería Liberatore. El mueble de tus sueños, nosotros lo hacemos realidad. Hugo Melano y Asociados. Brokers de bancos y créditos prendarios. Río Negro Instalaciones. Equipos de GNC, nafta y diésel. La Casa del Filtro. Induquín. Fabricación y distribución de productos químicos. Federico Palacios Estilista. Cerrito 1581. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Retomamos el fútbol. Después de cumplir con nuestro deber ciudadano de la fiesta que fue el domingo la democracia en todo el país, porque fue una verdadera fiesta de la democracia, retomamos otra vez la semana del fútbol. La semana en que Newell's vuelve al fútbol. Después del parate, porque Independiente juega casualmente, juega esta noche, 21 a 30, contra Independiente del Valle. Newell's postergó el partido, reglamentariamente, por supuesto, y Central que visita San Lorenzo, partido difícil, el de la Academia Rosarina. Tenemos todas las novedades de Central, de Newell's, tenemos las redes sociales, y por supuesto vamos a hacer algunas palabras con respecto al fallecimiento del campeón del mundo de Argentina, de José Luis Brown. Punto y aparte, quiero felicitar a todo el equipo del canal. A Nelson Musto, a Alejandro Ansaldi, a Ale Boffelli, a Agustín López, a Andrés Arnoldo, el Curio Kociani, porque la verdad, da gusto trabajar en la TV regional. Entonces, cuando uno se siente a gusto, cuando uno trabaja cómodo, da gusto realmente, y hay que decirlo. Así que para todos los chicos del canal, el abrazo grandote. Comenzamos sin transferirle con la producción general del señor Lucas Paradiso y la colaboración especial del señor Matías Adorillo. Mi querido amigo, ¿cómo le ha? ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. Nicolás Paradiso, alias El Coco. Buenas tardes para todos. Ha pasado de todo este último fin de semana, y más que nada hoy, porque hay jugadores que se fueron, en realidad hay uno que se fue, hay otro que está por irse, muy cerquita de irse. Hubo amistosos el fin de semana, donde Newell consiguió la victoria, pero no es tan importante el resultado, sino lo que pasó dentro de la cancha. El equipo que paró Judelka, quién fue el arquero, quién fue el doble 5, quién jugó de 9. Todo esto se lo vamos a estar contando, porque puede llevarnos a lo que quizás sea el equipo para enfrentar a Unión. Sábado 15.30, ya está el árbitro, tenemos absolutamente todo. Pato, y para el final tenemos también la probable fecha para el Clásico con horario, y hay una confirmación, que es que este partido se va a jugar con el encuentro de reserva como preliminar. Me parece bárbaro, me parece excepcional, porque la gente tiene que ir a la cancha temprano, ver la reserva, ver lo que tienen los equipos en inferiores, obvio, después no vamos a jugar ninguno, porque juegan todo lo de afuera, pero bueno, me parece plausible. No está mi querido amigo Ariel Porchile, lo vamos a tratar de llamar por teléfono para charlar un rato de fútbol con él, lo reemplaza el Benjamín, Romancito Bertuzzi, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Patito? ¿Cómo te va? Hoy me voy a tener que aguantar, voy a tener que poner el chaleco antibalas, yo solo, y me voy a tener que aguantar todo lo que el señor nos diga. No. Primero que nada, bueno, adhiero a lo que decías, Pato, la verdad que es un gusto trabajar acá en el canal con los chicos de la producción, cómo te tratan y todo. Realmente uno se siente muy conforme, así que muchas gracias a todos los que hacen posible el programa. Rosario Central, por el lado de Rosario Central, hace tres días jugó un amistoso con Argentino de Rosario, ganó, pero dejó más dudas que certezas para el técnico Diego Coca, que todavía no tiene el 11 confirmados. También, en el día de ayer, un nuevo capítulo de la novela del Colo Gil. ¿Qué va a pasar con el Colo Gil? ¿Se va a quedar? ¿Se va a ir? Bueno, en un rato te lo vamos a contar nada más. Le pusieron tres tachos ya en la cabeza. Lo quieren vender a toda costa, ¿viste? Cuando vos querés vender un auto que le ponés un tachito, después le ponés otro. A Gil ya le pusieron tachos, lata de aceite. Yo no sabía qué ponerle, no lo pueden vender. A nadie, ¿quién lo va a comprar a Gil? Bueno, el Colo Gil era uno de los que probablemente cuando empezó la pretemporada decíamos, es uno de los vendibles. Sí, bueno, hoy Central no lo puede vender, en un rato te vamos a contar por qué. ¿Querés que te diga algo? Perdón, disculpe. No, no, diga, diga. Central tiene vendible al arquero y a Lobera si levanta el nivel. Si no, todavía lo van a tener que aguantar un par de añitos acá porque está jugando mal. Vos sabés que yo, defensor de Lobera, pero hoy por hoy el único vendible es Ledesma. Después, olvídate. Bueno. Bien. Lo Celso, finalmente firmó a préstamo con el Tottenham. Vamos a contarte en un rato también qué porcentaje se queda del equipo rosarino, lo que parecía un vaso de agua en el desierto. Bueno, parece que se fumó el vaso de agua, se evaporó porque Central no va a recibir la plata que esperaba y en un ratito nada más te lo voy a contar. Bien. Todas las novedades de Rosario Central las vas a tener aquí en Intranferibres. Periodismo sin opción de compra. Olvidate, acá se dice la verdad. Al menos lo que nosotros pensamos que es la verdad. No tenemos sobrecito de nadie, no queremos quedar bien con nadie. Decimos lo que nosotros pensamos que es la verdad. Con el único que queremos quedar bien y no fallarle es con el televidente. Julieta de Pascuales, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Hubo elecciones nacionales el domingo, perdió el oficialismo por amplio margen, el dólar se disparó y por eso nosotros te vamos a preguntar si vos creés que los dirigentes tienen que renegociar sus contratos en dólares a los futbolistas, aquellos que tengan los contratos en dólares y los tienen que renegociar, dada este disparo del dólar que estamos viviendo. No sé qué pasará, pero bueno. Nos podés contestar en todas nuestras redes sociales. La pregunta es entonces... La pregunta es si vos creés que los dirigentes de los clubes tienen que renegociar la deuda a partir de esta subida del dólar. Perdón, la deuda no, los contratos. Los contratos. Nos podés escribir a Intransferibles en Facebook, Instagram o Twitter, en cualquiera de nuestras redes sociales, nos respondés. Estas encuestas le interesan a Caruso Lombardi, a Marco Ruben. No, pero Caruso... Cada vez que sube el dólar Caruso se agarra... A Caruso le están pagando la deuda con el dólar a 3.75. 3.75. Ruben, el dólar, ¿cuánto estaba? 30 pesos, cobraba 19. Bueno, pero Ruben ahora en Brasil debe estar cobrando buena plata. Hay contratos que tienen un tope igual. En cuanto al dólar, porque, a ver, cobran en dólares los jugadores, pero se sabe también que cobran el dólar hasta cierto punto. No van a cobrar. Salvo Leal, por ejemplo, Newell, que cobra el dólar como está el día. Hoy saltaban en una pata. Leal y Oscar Díaz, que no son contratos del dólar. Que no salte mucho y se lesiona todavía. Bueno, pero entonces no son contratos del dólar, porque si el dólar va a una moneda, un determinado precio, y vos lo estás pagando otro que ya no es el real, los contratos no están en dólar entonces. No, el contrato dice tanto de dólar, así después el jugador... ¡Dólar es dólar! Bueno, pero vos tenés que ir a comprar los dólares para pagar. Si vos pagás un contrato a 40 pesos, entonces no hablemos de que está dolarizado. No, 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 el contrato dice dólar, vos lo tenés que pagar en dólares. Tenés que ir a procurar los dólares y pagarle al jugador. Claro, pero si usted está diciendo que, por ejemplo, hasta 45 pesos se paga el sueldo en dólares... Ah, eso ya es cuestión del jugador y el representante se aceptaron. Además está muy inestable el dólar. Bueno, entonces no sabemos cuándo... Un día puede estar 57, a los dos días puede estar 40. No sé si se estabilizará en octubre... Sí, el dólar tendría que ver 200 pesos. ¿Cuánto quiere hacer una mención de...? No se sabe, no se sabe qué va a pasar. 200 pesos. Antes de la pausa, sí, usted quería decir algo. No, que preparamos una plaquita luego del fallecimiento del día de ayer, como todos conocíamos el Tata Braun, aquel jugador que en la final del Mundial de México 86 convirtió un gol, se rompió el hombro en un choque con un delantero alemán y siguió jugando. Murió ayer de Anzheimer, 62 años para este campeón del mundo, quien estaba internado en un instituto de rehabilitación en la ciudad de La Plata. Finalmente, bueno, en el día de ayer no pudo seguir más. Últimamente la familia decía que no lo reconocía, no se daba cuenta de quién eran los que lo rodeaban. Y bueno, últimos momentos tristes para, como te decía recién, este campeón del mundo. Una tristeza enorme. Sí, señor. Uno de los jugadores que fue campeón con Bilardo. Campeón del mundo. De los más valorados, porque en nuestro querido país se valora más el título del 86 que el del 78. Qué sé yo, ¿viste cómo somos los argentinos? Y por lo mismo que se aplaudía más a Mascherano que a Messi, el argentino aplaude más al que mete, el que traba con la cabeza, que al que juega. Qué sé yo, ¿viste? Son las cosas de los argentinos. Y quieren que les muestre otra cosa a los argentinos, en otro orden de cosas, pero en el mismo tema. Quiero mostrar esto porque realmente cuando lo vi, yo estaba indignado. Si me lo podés filmar y tomármelo, la tapa. Miren la tapa del día de hoy. Ayer murió un campeón del mundo y hoy hay un italiano en la tapa. Mirá el pedacito que le dejaron. Mirá el pedazo que tiene el Tata Brown. Al Tata Brown. Estos son los colegas porteños. Realmente me da vergüenza. Vergüenza ver un italiano en la tapa cuando un campeón del mundo falleció en el día de ayer. ¿Dónde juega De Rossi? Juega en Boca, De Rossi. ¿Pero a quién le importa si el italiano este va a comer una mollejita si juega esta noche? Romancito, el sí. Estamos en el mundo del revés. Es el sí, Romancito. ¿Vos sabés lo que vende De Rossi en la tapa de Olé? Ponés al Tata Brown y no lo compra nadie. Pero vos ponés la cara de De Rossi que vino de Europa con la fama, etcétera, etcétera. Hacéle segundo plano. Hacéle segundo plano. ¿Dónde se interesa? ¿Vos te diré que les interesa algo los de Olé? La verdad es una vergüenza. El fútbol argentino está de luto. Y bueno. Y los colegas de Buenos Aires también. Los colegas de Buenos Aires no importa nada, no importa la plata. Coma todo. Pero esto, más que nadie. Son operadores de Boca y River. Así es. Lamentablemente, ¿no? Entonces, un jugador juega en Boca dos partidos bien, sale en la tapa, hablan en la red, hablan en todos los programas, va, 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 va. No, va la selección acá en central, en News, en Estudiantes, juega doscientos partidos bien, nadie le importa nada. Total, juegan estudiantes, juegan gimnasia. Sí, es una realidad. Bien. Nos vamos a la pausa. Quiero mandar un abrazo enorme para mi querido amigo Ricardo Littagliatelli, el peluquero. Nos mira siempre, amigo de otro peluquero también, el amigo Ray. Y del amigo Barreca. Son todo un grupito de chicos, de muchachos, que se van llamando uno a otro. Che, mirá que ya empiezan a ir a transferirles. Así que, mi querido Ricardito, abrazo enorme. Y para la gente de la proveedora Rosarina. Alem, entre Dianfunes y Ayolas. Una confitería que es una boutique. Menúes diarios, sanguí de miga. Todo lo que vos pidas de una confitería de lujo, lo tenés en la proveedora Rosarina. Primera pausa y después venimos con Central. Hugo Melano y Asociados. Brokers de bancos, créditos prendarios. Atención exclusiva y personalizada para agencias y concesionarios de automotores. Córdoba, 1147, piso 5, oficina 14. Teléfono 421-0241. Organización Sarmiento Seguros Generales. Servicios escolares y especiales. Viviendas, accidentes personales. Organización Sarmiento. 27 de febrero, 1414. Joyería industrial de Marcelo Bertuzzi. Venta de medallas deportivas y religiosas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Maipú 1036, local 6. 341-641-4142-83. Gimnasio Suda, equipamiento de última generación. Vestuarios, amplias luchas y casilleros. Si no arriesgas, no ganás. Gimnasio Suda, España 1545, Rosario. Carpintería Liberatore. Más de 50 años de historia dedicados a la construcción de muebles a medida. El mueble de tus sueños, nosotros lo hacemos realidad. Carpintería Liberatore. 341-6753-298. Federico Palacios Estilista. Cortes, barba alizado, cauterización. La mejor ambientación para que te sientas como en tu casa. Federico Palacios Estilista. Cerrito 1581. 341-5938-441. Indukin. Fabricación y distribución de productos químicos. ¿Querés tener tu propio negocio? Estás a un solo clic de conseguirlo. Los mejores productos de limpieza y el mejor precio lo tenemos nosotros. 341-348-0070. Segundo bloque. Antes de hablar de Rosario Central, repasamos las redes sociales. ¿Cuál es la consigna del día de hoy, mi querida? La pregunta es si los dirigentes de los clubes deben renegociar los contratos en dólares con los jugadores. Teniendo en cuenta que el dólar subió más de 10 pesos en los últimos dos días. Tenemos una respuesta, vamos a leer, vamos a empezar. Mariela Fernández nos dice, en el mundo del revés, los argentinos hacemos contratos en dólares. Así que bueno, no sé. Y si no, los jugadores no te firman. No sé qué piensa Mariela si hay que renegociar esa deuda o no. Pero bueno, en teoría deberíamos haberlo hecho en pesos. Los que son de afuera no te firman. Y si los de acá, bueno, ganan en pesos pero ganan fortunas. Así que, salvo a los pibes. A los pibes le pagan dos mangos y son los que después te salvan. Porque cuando los vendés, ¿quiénes te salvan? Los pibes del club. Central, los otros días en el periódico de la ciudad, en el medio de evasión, a dos páginas, con todos los jugadores que Central dejó libre o vendió. Y se olvidaron de un montón, ¿eh? Porque no estaba Piñero, no estaba Jaimán. Había un montón de ausentes. Alrededor de 30 jugadores Central dejó libre y vendió. Yo no sé si dejó libre, ¿eh? No sé. Porque es fácil decirte, mirá, che, yo te dejo libre. Pero, no sé. Pero bueno. Chicos como Palavechino, jugaron medio tiempo en primera. Y hoy están jugando en el exterior. Y no le dieron una oportunidad de nada. De nada. ¿Vos te crees que hay diferencia entre Elías Gómez y Colasso? A propósito de Colasso, tengo una para contarte. Te va a gustar. Va, no sé si te va a gustar. Ahora te voy a contar. A propósito de lo que decías, Pato, ¿recordás cuando se fue Neri Domínguez de Central, que todavía tenía sueldo de B nacional, y se quisieron sentar a negociar el contrato, y los dirigentes dijeron, todavía no, todavía no? ¿Y Salazar? Y cuando se fue, lo trataron de traidor. ¿Sabés cuánto ganaba Salazar cuando se fue? 40.000 pesos. 40.000 pesos ganaba Salazar. Y después se enojaban porque se quería ir. Bueno, infórmeme de Central. Justamente, Salazar va a volver el sábado, tras un desgarro, va a jugar contra Rosario de Central. Pero primero lo primero, hace tres días, Rosario de Central jugaba un amistoso contra argentino de Rosario, amistoso en el cual ganó 2 a 1, convirtieron los goles Zábala y Rivas para el equipo Canalla. Esto dejó más dudas que certeza, ¿no es cierto? Porque si bien estaba pensándose como Riaño, como el 9 de Central, hoy Rivas parece sacarle un poco más de ventaja, aunque el técnico lo prefiere justamente a Riaño por el sacrificio y demás. Va a jugar el sábado en el nuevo gasómetro por la tercera fecha de la Superliga Argentina. 17-45 es el partido. Un San Lorenzo que ya no juega Copa Libertadores, ahí vemos el árbitro del partido, va a ser Fernando Rapalini. Un San Lorenzo, como te decía, que no juega Copa Libertadores, que está solamente abocado al torneo local y que tiene algunas gajas, como Gaich por lesión, tiene una contractura en el esquiotibial, Elías Pereira, que sufre de una pugalgia, y Ceruti, que está desgarrado. Los hermanos Romero trabajan diferenciados, están viendo si pueden llegar al partido del sábado, parece difícil, quizás tengan algunos minutos después. Y esto por ahí se le hace más leve al equipo de Rosario Central. ¿Algo más interesante? ¿Algo de algún...? Una nueva novela, un nuevo capítulo de la novela del Colo Colo. Ya sabemos que juega el sábado, deme algo lindo para polemizar un poco, dele. Finalmente... Usted es muy bueno. Finalmente, cuando polemizo no le gusta y se enoja conmigo. Sí, dele, dele, dele. Finalmente, el Colo Colo fichó a préstamo a Iván Rossi, el delantero descartado por Gallardo. Volante. El volante. El volante, perdón, descartado por Gallardo. Ex Banfield. Ex Banfield, que estaba, bueno, tirado en River. Y se complica ahora la llegada del Colo Hill, porque Central, como lo había tasado en 2 millones de dólares, no quería desprenderse por mucho menos de eso, recordemos que había rechazado una oferta. ¿2 millones de dólares por Hill? 2 millones de dólares por Hill es lo que quería... Pero que va a Hill y toda la familia, el auto, el perro. No, solamente Hill. ¿2 palos verdes por Hill? Así lo había tasado la comisión directiva. ¿Le parece mucho o poco? Pero escuchenme una cosa, es lo mismo que si yo quiero vender este saco en 70 mil pesos, no sé. Pero una cosa de locos, ¿dónde va a valer 2 palos verde Hill? Hay que tener en cuenta que Central está vendiendo un jugador titular que fue de lo más regular en los primeros dos partidos, ha convertido un gol, es un jugador importante. Y el dirigente de Central tiene que defender el patrimonio del club. Terminémosla. Demasiado marmarracho fue la salida de Parot en 2 pesos con 50. Pero es lo mismo, vos te crees que hay diferencia entre Parot y el pibe Jonás Aguirre, Elías Gómez, el que lo echaron, Rafael Delgado. Central hizo un desastre con su equipo. Central hizo un desastre con los pibes de acá. Lo que pasa es que con los pibes no se hace negocio, muchachos. El negocio es traer a los Colasso, los Colorado Hill, los... No, pero el Colorado Hill le ha rendido mucho a Central. ¿Pero qué le va a rendir? ¿Cuántas asistencias tuvo el torneo pasado? Era con los Hill dependiente, lo dijimos un montón de veces, Pato. Pero porque Patiaba tiros libres, por favor. Tiro libre, corner. ¿Cuándo llegó al arco de rival? ¿Cuántos goles hizo Hill? Pero nunca lo pusieron de los que tenía que poner. ¿Cuándo defiende Hill? ¿Cuándo cabecea? No, lo cierto es que ninguno sabe de qué fue a Hill. ¿De qué juega Hill? Terminé volar con Hill, es una mentira. ¿Dónde jugó? No, bueno, tampoco es una mentira, Pato. Por favor. Le ha rendido muchísimo al club. Vos haces un almácigo, los plantás, salen todos iguales los Hill. Pim, 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 pim. Todos los colgaditos iguales salen. Yo te digo que hoy hay pocos jugadores en el fútbol argentino que le peguen bien en la pelota, que sepan tirar un centro, que sepan patear un tiro libre. Lo último que tiró, no pasaba medio metro. Tampoco estamos hablando de que Hill es un gran lanzador. No es un gran lanzador. Si fuera un fenómeno, no lo vienen a buscar de Chile. Tuve una buena temporada Hill, pateando tiros libres con Bausa, se ve que lo animaba, lo motivó Bausa. Pero hoy Hill no levanta la pelota. Totalmente de acuerdo. Si fuera tan bueno, no lo vienen a buscar de Chile. ¿Ustedes piensan que no es importante para centrar el colo Hill el día de hoy? Pero juega Jonás Aguirre, juega Colasso, cualquiera. Va, Colasso sí se cura la rodilla, porque tiene una lesión crónica. No sé si ustedes saben. Hablé con gente de gimnasia, con el médico, con gente del plantel de gimnasia. Colasso tiene un problema en la rodilla, crónico. Pasó la revisación médica. No sé si la habrán hecho a lo mejor en la clínica Pindonga o en el hospital Cuchuflito. Ahora que lo decís, Pato, viene al caso también. ¿Dónde está Alione? Alione se está recuperando. ¿De qué? Porque también vino lesionado y en Central pusieron el gancho y le dijeron que estaba bien. Pero el negocio, ¿qué es? Que se vayan los Leóis, los Dacampo, etcétera, etcétera, y traen a Alione. Entonces Alione firma 200 millones de dólares, qué sé yo. Total, paga a Central. El día que los dirigentes tengan que poner su patrimonio por todas las macanas que hacen, se termina, no quiere ser nadie dirigente. ¿Sabés cuando te dicen que eres el dirigente de Central, de Newell, de Vélez, etcétera? No. Es lo único bueno que hizo Macri. En Boca todos responden con su patrimonio los dirigentes. Siga. Bueno, para redondear y para terminar con lo del Colo Gil, Mario Salas, que es el técnico del Colo-Colo, es el apuntado, el Colo Gil es el jugador que quiere el técnico. Y Central lo quiere vender, esto está claro. Lo dijo antes que empiece el libro de pases y ahora solamente lo está negociando. Por eso yo todavía no lo descartaría al Colo Gil. Y en el supuesto caso, Pato, de que se vaya el Colo Gil, ¿quién es el que mete presión en ese puesto? Que el otro día en un amistoso hizo dos goles. Ya sé, el flaco. El equipo suplente de Rosario Central hizo dos goles. Uno de penal y uno de afuera del área. El flaco Ortigosa. A ver si tenemos la plaquita para que la podamos ver. Mire, mire, mire. Mire eso, amigo. No, pero eso no es de ahora. Eso no es de ahora. ¿Por qué? No. Ahora está flaquísimo. Ahora está más flaco. Sí. La verdad que no ayuda mucho la foto realmente. Esa foto no es de ahora. No. No. Así que Néstor mete presión en el conjunto Aurea Azul. Néstor. Puede llegar a volver. Puede llegar a volver. Bien. Realmente... ¿Qué le pasa? Nada, discúlpeme. No es mejor que Gil para jugar en esa posición, Ortigosa, hoy. El Ortigosa del año pasado ya te digo que no. Pero si usted tiene 10 kilos menos el año pasado. Coquito. Ortigosa tiene menos velocidad que un submarino a pedal. ¿Y Gil? Escúcheme. Pero Gil al menos corre un poquito más. Este muchacho no tiene desplazamiento. Pero Gil en velocidad no le agarra una babosa buena. Sí, bueno, pero viste... Vamos a cerrar, central, que le tengo que mandar un saludo grande a la gente de Rionegro. Dele. Bueno, y por último, como te contaba al principio, el caso de Lo Celso, que finalmente fue cedido a préstamo al Tottenham. Un contrato medio raro, un préstamo de 16 millones de dólares, de euros, perdón. 16 millones de euros. Finalmente no fue vendido, sino que fue prestado con un cargo, como te decía, de 16 millones de euros, por un año, con opción de compra de 41 millones de euros, obligatorio, por el 80%, si el Tottenham clasifica a la Champions League. Y es voluntaria, o sea que podría no pagarlo si no lo quiere, si no clasifica. Lo cierto es que a central, por ahora, que esperaban que le quede algo así como 2 millones de euros, a central solamente le van a quedar 500 mil euros. Entonces lo que parecía... Nada más. Dámelo a mí. Claro. Dámelo a mí. 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 A central tiene que pagar cuotas de jugadores como Gamba, bueno, y alguno que otro más. Así que se complica por ese lado. Bien. Nos vamos a la pausa. ¿Recordamos nuestra consigna para las redes sociales? Bueno, los dirigentes de los clubes deben renegociar los contratos en dólares de los jugadores. Nos escribís en nuestras redes sociales, nos buscás como Intransferibles. Intransferibles estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Santiagoito Perrino. Santiagoito Perrino nos escribe, dice que hay jugadores que tienen que pagar ellos para jugar. Santiago, tenés toda la razón del mundo. El abrazo grande para la gente del taller Río Negro y Perú es el único taller en la provincia de Santa Fe que convierte el coche gasolero a GNC. Lo podés pagar con ahora a 12. Los otros días en Canal 5 hicieron una nota en taller Río Negro, viste que se fue la nafta a las nubes y demás. Entonces estuvieron hablando con Ricardito Ciabarro. Así que bueno, el abrazo grande para Ricardito Ciabarro tiene un taller modelo. Taller Río Negro, Perú y Río Negro, bien digo, y diagonal Río Negro. Y el abrazo grande para la gente de Organización Sarmiento, 27 de febrero, 1414. 30 y pico de años en el rubro, seriedad, eficacia, anda a 27, 14, 14 y habla con Alicia. Decirle que te mandamos nosotros que te va a hacer una atención. Pausa. Río Negro, instalaciones, equipos de GNC, nafta y diésel, únicos en Santa Fe, jueves y viernes, ahora 12, pruebas hidráulicas, oblea, Perú, 1481, 457, 59, 58. La casa del Ford Falcon, todos los repuestos Ford que usted necesita, nosotros los tenemos. La casa del Ford Falcon, Paraguay 1513. Ahora el filtro es Huega, distribuidor exclusivo La Casa del Filtro, de Laura Ventura. 50 años junto a nuestros clientes. Jujuy 1913, Rosario. Teléfono 425-1120. www.lacasadelfiltro.com.ar Pastas Spano, más de 60 años engalanando la mesa de los rosarinos. Pastas Spano, Casa Central, Buenos Aires 3349 y sucursales. Friends Restobar, 25 años de prestigio, un lugar para regresar. Friends San Martín y Centeno. Expreso el Impala, Buenos Aires, Rosario. Expreso el Impala, desde 1982 al servicio de su empresa. 463-1777. Expreso el Impala, seguro y confiable. Bloca de News. Primero las redes sociales, aquí en Intranferibles, mi querida Julieta Di Pascuale. Bueno, la gente se está expresando en las redes sociales, no solamente opina de fútbol, opina de todo, como por ejemplo Lucas Pablo que dice, estos cuatro meses va a estar muy complicada la cosa, esperamos que Mauricio Mackey deje de escuchar a Marcos Peña y haga algo por el pueblo. Bueno, pero eso no tiene nada que ver, te agradecemos. Bueno, tiene que ver con el dólar y con todo lo que dijimos del dólar. Estamos yendo como van a ser los clubes para pagarle en dólares a los jugadores. También las hinchadas lo van a putear en dólares y andan mal, mi querido. Bastante caros son los jugadores. El saludo para mi amigo Ariel, el chaqueño, dice aguante el colo Gil. ¿Chaqueño Herrera? No, no sabe lo que pega el chaqueño. El chaqueño está jugando en el campo, sabía usted, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, Ariel no sabe lo que pega, es un cable pelado. ¿Quién, Porchile? No, este no sabe lo que es. Vamos a hablar con Porchile, ya te vamos a llamar el hito en el próximo blog que vamos a hablar de fútbol con vos. El saludo para Lindy y para Fede Palacios, estilista que está preocupado porque posiblemente uno de sus mejores clientes, deje la ciudad para convertirse en refuerzo de un club de Grecia. Estoy hablando de Joaquín Torres, el futbolista que quieren sacar... Es malo también usted, Coco. ¿Por qué? Es malo, Coco, también, eh. Pero Joaquín Torres es un buen jugador. ¿Por qué lo larga a Newells? Porque acá no va a jugar. Acá no va a jugar, no va a sumar minutos, no sirve que Torres siga a Newells en estas condiciones porque Cudelca lo vio y lo descartó, no juega. Para los suplentes tampoco disputa los partidos amistosos, entonces se está buscando una salida. Su representante Aldave hace algún tiempo ya está buscando clubes. Hubo algún interesado del fútbol argentino, interesó en defensa y justicia, cosa que se ha descartado. También interesó en el fútbol de los Estados Unidos, se hablaba de que podía llegar a renacer ese interés del Benfica, pero va a terminar en Grecia. Aparentemente, y es lo que me ha confirmado su representante en el día de hoy, viene bastante avanzada la situación con un equipo de ese país, no me dijo todavía cuál, pero lo cierto es que Joaquín Torres se va alejando un poquito de Newells. El último leproso que fue a Grecia fue Rocha. Hace muchísimo tiempo, un güey izquierdo jugaba muy bien al fútbol. No, no, también está el chico Ponce, estuvo jugando en el ICA. Claro. Ponce jugó en Grecia. Claro. Segundo goleador, tercero. Sí, sí, se me escapó. Segundo goleador del campeonato, máximo goleador de su equipo. Se me escapó Gre, Ponce, tiene razón. Pero yo me acuerdo de Juan Ramón Rocha, que vos jugabas. Ay, Coco, yo te pregunto una cosa, ¿quién tiene Newell en el lugar de Joaquín Torres? ¿O quién tiene Newell que pueda romper una línea y rematar al arco o meterse entre alguno de otros jugadores? Sí, el tema es que Torres te puede romper la línea, pero no terminó una jugada bien desde que está Newells. Yo no le diga, no le hablé, porque él no los quiere a esos pibes. Newells en esa posición. El Coco no los quiere, el Coco quiere a Formica, quiere a Maxi Rodríguez, él es cholulo. Es que hay jugadores de Newells que se han puesto la camiseta y le ha quedado muy grande. Joaquín Torres, Brian Rivero, son futbolistas que hasta cuándo van a ser pibes. ¿Qué tienen que tener? 50 años y van a seguir siendo pibes. Pero Coco no. Ya tienen más de dos años en primera vez. Están jugando al lado de jugadores que, mamita, hay algunos que no paran ni la pelota. Es que si hoy no funciona con los jugadores que hay hoy, ¿cuándo va a funcionar? ¿Cuánto vale un Joaquín Torres, un Rivero con un equipo como el del Tata? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que Formica no funcione? Y Formica tiene una lesión crónica hace muchísimo tiempo. Y sin embargo juega. Desde que vino, tal cual. ¿Y Maxi no tocó mucho la pelota? No, pero Maxi Rodríguez es otra historia. Maxi cuando toca la pelota hace las cosas bien. La gente de Neus estaba contenta el primer partido por el encuentro que había jugado Formica. Pero lo cierto es que los mismos se estaban quejando de que a Neus le faltaba generación de juego. Entonces hay contradicciones en la gente. Está bien que el hincha lo quiere. A Mauro Formica, que está ilusionado con que en algún momento pueda mejorar físicamente. Pero la verdad es que el gato hoy está muy lejos de ser aquel Formica que estuvo en la era docela, por ejemplo. No le diga el gato, queda feo. Pasaron algunos años ya de aquel tridente que podía llegar a conformar. Pero el gato, la verdad, Formica, muy flojito por ahora. No estuvo en el amistoso que se jugó el día viernes. Y con respecto a ese amistoso, no vamos a hablar del partido ni del resultado porque no importa, pero hubo algunos movimientos importantes. Jugó Villarruel junto con Fernández en la mitad de la cancha. Lo que nos puede indicar que puede llegar a salir Jerónimo Caciabúe, que fue el que dejó la cancha para que jueguen estos dos. Y estuvo disputando el encuentro con los suplentes. Pero, ¿qué prioriza Kudelka con ese cambio? Algo ve en Villarruel que no ve en Jerónimo Caciabúe. Bueno, quizás Villarruel puede llegar a ser la rueda de auxilio para que pueda soltarse un poco más Fernández. Pero le quita muchos juegos sin Caciabúe, ¿no? Yo creo que le quita más que nada velocidad en la mitad de la cancha con ese cambio. El partido con Central Córdoba, el único que volvía de los volantes centrales a buscar la pelota era al chico Caciabúe. Hay que ver qué está buscando también. Hasta ahora no se equivocó Kudelka. Bien, trayendo los jugadores que trajo. Y fue un solo partido. Pero no se equivocó. Por lo menos rindieron los que pidió. Albert Engo jugó bien el primer partido, o al menos la que tocó la mandó adentro. La defensa jugó bien. Fernández, el 5, cumplió. Entonces, en el armado del equipo no se ha equivocado. Ha leído el panorama y ha diagnosticado bien. También convengamos que jugó con Central Córdoba. Yo no sé si es un parámetro para decir el técnico no se equivocó. Con Leop, Newell no le ganaba a Central Córdoba. No diga eso. No diga eso. Eso es el terreno de lo imaginable. La realidad es que Newell ganó, pero no sabemos si con Leop le ganaba. Newell se va a arrepentir de haberlo... Lo goleaba. ...de haberlo puesto al Vertengo. Se va a arrepentir Newell. ¿Por qué? Porque yo difiero con lo que dice Coco. Para mí, se encontró con la pelota, le rebotó y entró el último partido. Sí, pero después jugó un amistoso la otra semana y convirtió. Es un buen jugador. Ahora este fin de semana, el viernes, en el segundo amistoso, estuvieron Salinas y Fidricewski como centro delantero y convirtieron los dos. Vito lo convirtió uno de los tantos. Entonces, los delanteros están metiendo goles, están jugando, están cumpliendo. Bien. Y Kudelka tiene la suerte de que en este momento tiene delanteros que, al menos en las prácticas, hacen goles, cosa que otros técnicos no tenían porque no hacían goles. Ni en las prácticas, ni en los partidos, los centros delanteros que tenía Newell. Y aparte, hay que agregar que Alexis Rodríguez suma esa cuota de gol. Hablando de los nueve, el polaco Fidricewski ya se fue. Bueno, está muy cerca de llegar a Antofagasta, donde va a estar disputando los próximos seis meses para mantener la categoría con este club chileno, que ha pagado 25.000 dólares por el préstamo del polaco Fidricewski, es un préstamo por seis meses, y una opción de compra por el 70%, que es de 800.000 dólares. Así que el polaco va a llevar sus goles, si es que los tiene, al fútbol de Chile. ¿Cómo está Aguirre, Coco? Aguirre se está recuperando, estuvo todo el fin de semana con una bota puesta por el 15, y al igual que Maxi y Rodríguez, van a ser exigidos a lo largo de la semana. El jueves va a ser la última práctica de fútbol, donde el técnico seguramente va a terminar de definir quiénes van a ser los que están y los que no, y si Aguirre está en condiciones o no de jugar. Posiblemente lo de Aguirre quede en duda hasta el día sábado, una hora antes de que empiece el partido. Si no está Aguirre, va el loco Ibáñez. ¿La dupla es Gentiletti-Lema? La dupla es Gentiletti-Lema, sí. ¿Y si no va Maxi Rodríguez, quién iría? ¿Y si no va Maxi Rodríguez? Este fin de semana no estuvo Maxi. Bien, puede jugar, cambió mucho, bien, la mitad de la cancha, porque tampoco jugó el Dennis en la mitad de la cancha. O sea que si Maxi no juega, cambia el esquema el técnico. No, cambia de posición a Formica. Es un jugador importante. No, lo tira a Formica más adelante. Cambia la posición de Formica, lo manda más adelante al gato y pone algún volante. En este partido lo puso a Dennis. ¿Cómo? Alguno que corra en el medio. Sí, el tema es que Dennis tampoco es un gran recuperador, no está como para andar ayudando. No, pero tiene más velocidad. O sea, le aporta más ida y vuelta. Sí, pero es que lo mismo que hacía Bue también y sin embargo lo dejó para los suplentes. Ahí está el... Ojalá les haga bien, es un partido muy complicado. Es un partido bravo, sí, es bastante complicado. Y más que nada teniendo en cuenta que no va a poder contar todavía con Aníbal Moreno ni con Francisco González, que han llegado de estar con la selección, Aníbal Moreno con alguna molestia física, por eso ni siquiera lo van a tener en cuenta. De todas formas, Kudelka cuando habló de Aníbal Moreno y de Francisco González dijo que no los conocía. No, no, olvídese que no van a jugar, ¿eh? Salvo... No sé si no van a jugar, pero... En trema necesidad. Pero no lo conocía, dijo, porque estuvieron en el seleccionado y no lo tuvo tiempo. Arranca muy de atrás, arranca muy de atrás en la consideración del técnico. El árbitro para el partido va a ser Ariel Penel, un hombre que lo ha dirigido en cinco oportunidades a Newell's con dos victorias... Se pone duro a menudo, se saca tarjetas. Sí, dos victorias, dos empates y una derrota para Newell's con este árbitro. Bien, Ariel Penel entonces será el árbitro del encuentro contra Unión, Newell's juega el sábado, 15-30 en el Coloso del Parque Marcelo Bielsa. Bien. ¿Qué le conviene a Newell's? Ganar. ¿Que pierda Independiente o que gana Independiente hoy? Que pierda. Así se cae moralmente. Pero si pierde va a salir a matar al primero que se encuentre. No, pero el partido con Independiente está falto. Independiente a medida que van pasando los partidos va perdiendo jugadores. Quédese tranquilo. Quédese tranquilo. Bueno, después de la pausa charlamos de fútbol con el señor Ariel por Chile, que está en otro compromiso laboral, pero vamos a hablar con él telefónicamente. Trátelo bien. Por supuesto, es mi amigo por Chile. Corte. Hugo Melano y Asociados. Brokers de bancos, créditos prendarios. Atención exclusiva y personalizada para agencias y concesionarios de automotores. Córdoba, 1147, piso 5, oficina 14, teléfono 421-0241. Organización Sarmiento Seguros Generales. Servicios escolares y especiales. Viviendas, accidentes personales. Organización Sarmiento. 27 de febrero, 1414. Joyería industrial de Marcelo Bertuzzi. Venta de medallas deportivas y religiosas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Maipú 1036, local 6. 341-641-4283. Gimnasio Suda, equipamiento de última generación. Vestuarios, amplias luchas y casilleros. Si no arriesgas, no ganás. Gimnasio Suda. España 1545, Rosario. Carpintería Liberatore. Más de 50 años de historia dedicados a la construcción de muebles a medida. El mueble de tus sueños, nosotros lo hacemos realidad. Carpintería Liberatore, 341-6753-298. Federico Palacios Estilista. Cortes, barba, alizado, cauterización. La mejor ambientación para que te sientas como en tu casa. Federico Palacios Estilista. Cerrito 1581. 341-5938-441. Indukin. Fabricación y distribución de productos químicos. ¿Querés tener tu propio negocio? Estás a un solo clic de conseguirlo. Los mejores productos de limpieza y el mejor precio lo tenemos nosotros. 341-348-0070. Continuamos con Interferibles. El abrazo enorme para la gente de Friends. Allí Omarcito nos está viendo, nos manda un abrazo grande. Ya vamos a ir, Omar. Después del programa vamos a ir, vamos a comer unos ricos carlitos especiales. Esas papitas con cheddar, que son espectaculares, pancetitas. San Martín y Centeno. Lo mejor en zona sur. Friends. ¿Cuándo vamos? Después del programa. Ah, bueno. ¿Qué dicen las redes sociales? Bueno, en las redes sociales te preguntamos, la consigna de hoy, si los dirigentes de los clubes deben renegociar los contratos en dólares de los jugadores. Y, por ejemplo, Mati85 nos dice, yo creo que sí, si el contrato ya se arregló en dólares debe ser respetado. Pero, por ejemplo, ¿qué Colurati nos dice? Yo creo que cada jugador tendrá sus exigencias. Pero más allá de eso, los salarios deberían ser en pesos, ya que es la moneda de curso legal del país. Salvo casos excepcionales, que valga la pena, como de Rossi, y algunos otros jugadores de magnitud. Por desgracia, perdemos a nivel país por pagar en una moneda que no le sirve a casi nadie. Pero es lo que hay. Muy buen programa. Sigan así. Saludos a Roman. Ese sí que sabe. Nos dice, bueno, muchas gracias, Keco, por comunicarte con nosotros. Nos quedan muy pocos minutos de programa. Así que nos podés responder la consigna en nuestras redes sociales. Nos buscas en Facebook, Instagram o Twitter como Intransferibles. Gracias, Keco. Un abrazo grande para vos. Va a salir caro eso, ¿no? Sí. Y el pato tiene lo suyo, yo no que me quería quedar atrás. Viste que siempre mandan a escribir a los amiguitos. Eh, como el show de Titi y Pelusa. ¡Eh, eh! Siempre. Va. Escúcheme, ¿hay jugadores que tendrían que pagar ellos para jugar? ¿Ni un amoroso lo pagó una fortuna? Otra vez con amoroso. Se me tiene cansado. El amoroso tendría que haber pagado. Pobre amoroso. Terminela con amoroso. Sí, la verdad. No lo quiere usted. No debe ser, no, no lo quiere nadie. No debe ser lindo ser amoroso. Pero escúcheme, usted a Maxi Rodríguez nunca le saca mano. ¿Y pero qué se puede decir Maxi Rodríguez? Hace dos años que no juega. ¿En dónde? Si fue tricampeón en Uruguay, volvió a Newell's hace seis meses. Jugaba cinco minutos por partido. Y en Newell's hasta ahora no hizo nada. Eso es importante. Y en Newell's también. En Newell's el semestre pasado fue el jugador más importante. Hasta que se lesionó. Se lesionó Maxi Rodríguez y el Newell's de Bidoglio cayó rotundamente. No ganó más. No hizo nada. Es un jugador que le aporta desde todo punto de vista. Lo único, bueno, le empieza a pasar factura de a poco la edad también, ¿no? Tiene 38 años Maxi Rodríguez. Yo no digo que sea un emblema, que fue un jugador muy importante. Todavía tengo en mis retinas el gol que hizo en el Mundial. Pero el negro Palma, que era, de paso, un abrazo grande para Walter Palma. El negro Palma era un excelente jugador, un jugador excepcional. Pero el último año y medio, dos casi, le costaba horrores. Hasta que se dio cuenta y se fue. Este muchacho es lo mismo. Pero a Maxi todavía le da. ¿Qué le va a dar? Para ser el mejor de Newell's. ¿Pero qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? ¿Corre 10 metros cuadrados? No, no. ¿Quién es el mejor jugador? ¿A quién pone en lugar de Maxi Rodríguez? El año pasado Newell's se salvó por Aguirre, Coco. Sí, pero cuando Maxi Rodríguez estuvo, fueron los mejores partidos. Y de hecho fueron los encuentros que ganó. Elige los partidos, Maxi Rodríguez, Coco. Pensá un poquito. Siempre aporta. Fíjate cuando juega. Siempre aporta. Juega contra Deportivo Pindonga. Siempre aporta. Maxi cuando tuvo que jugar, se puso la camiseta. Volvió en el momento que tenía que volver. ¿Querés que te diga una cosa? Cuando muchos no quisieron volver. Lo más importante que hizo Maxi Rodríguez, lo más importante que hizo fue cuando le hizo el gol a la central. Va. Que Sosa le dijo a Patiame que yo me quedo sentadito. Se lo pone a Gis igual. Gis igual. Mete el gol Maxi Rodríguez. Basta de cuento. Le pega muy bien. Basta de cuento. El arquero se paró toda la privada. Salió campeón con Newell, Maxi Rodríguez también. Basta de cuento. Qué vivo que sos vos. Basta de cuento. Bien, yo salí campeón con Boca. Pero no jugó nunca. Dejémoslo. Y el que no sale campeón con Boca fracasó como jugador. ¿Quién? No, digo, el que no sale campeón con Boca fracasa como jugador. ¿Por qué? A propósito de lo que estaba diciendo. ¿Por qué? El que no sale campeón con Boca fracasa como jugador. ¿Por qué? ¿Sale siempre campeón con Boca? Pero es como si, por supuesto. A ver, cada seis meses tiene que ganar algo. Si vos llegaste a Boca y no ganaste un campeonato, retirate, hermano. Retirate. Aparte juega con la marca esta de la bandina. ¿Cómo se llama el...? Ayudín. Ayudín. Claro. Juega siempre. ¿Qué más podemos...? Fijate el partido con Central, que casi se le complica. Tuvo que aparecer Ceballos, aumente. Ah, cuando un dirigente de Central destapaba champán. ¡Ja, ja, ja! Lo traje a Ceballos. No, pero aparte después tenía 400.000 posibilidades de ganar otro dirigente. ¿Se acuerda de jugadores, usted recién hablaba de jugadores que tienen que pagar para jugar en los equipos? ¿Se acuerda de Bracamonte? ¡Bruto Montt! Hice un gol una vez, se cayó. ¿Ahora sabe qué hace? Fabrica ropa. Es cantante. Fabrica ropa. ¿Le puso cómo se llama la ropa? Algo relacionado a Maradona. Fabricante de ropa. Un exitoso. Sí, hizo plata. Un exitoso. Hizo plata. Ojo que hizo plata. Que queda una pausa, ¿verdad? ¿Usted tiene algo en las redes sociales? Ojo va a seguir jugando el crucigrama. No, no, no. Estoy en eso. Porque esta chica, ustedes no saben, las cosas que mira, mire. Uy, cómo se nota que están por hablar con Ariel. Me hacen poner colorado. ¿Por qué no lo llama en Ariel? Las cosas que mira. Mira una... ¿Cómo se llama el sitio ese? No. Diga la verdad. Cuéntelo. No, estoy mirando los comentarios de la gente tras las elecciones. No, no, no. Si le comento y me indigno. Había un morocho, todo así forzado. Qué asqueroso. No, acá tengo un mensaje que le va a gustar. No, no, no. Me está difamando y sin ningún criterio porque él no ve lo que yo tengo acá en mi celular. Pero bueno. Oba Toledo nos dice, ¿qué pienso? Pienso que el dólar llegas a los 100 antes que Mirta Legrano. Vos, Valdito Toledo. Me parece que tiene el barro, por favor, Ariel, que no saque el barro. El mejor operador de radio que conocí. O Valdito Toledo junto con mi querido amigo. ¿Está por Chile? Bueno. Pequeña pausa y venimos con Ariel por Chile. Río Negro Instalaciones. Equipos de GNC, nafta y diésel. Únicos en Santa Fe. Jueves y viernes, ahora 12. Pruebas hidráulicas, oblea. Perú, 1481-457-59-59. La Casa del Ford Falcon. Todos los repuestos Ford que usted necesita, nosotros los tenemos. La Casa del Ford Falcon, Paraguay 1513. Ahora el filtro es Huega. Distribuidor exclusivo La Casa del Filtro, de Laura Ventura. 50 años junto a nuestros clientes. Jujuy 1913, Rosario. Teléfono 425-1120. www.lacasadelfiltro.com.ar Pastas Spano. Más de 60 años engalanando la mesa de los rosarinos. Pastas Spano. Casa Central. Buenos Aires 3349 y sucursales. Friends Resto Bar. 25 años de prestigio. Un lugar para regresar. Friends San Martín y Centeno. Expreso el Impala, Buenos Aires Rosario. Expreso el Impala, desde 1982 al servicio de su empresa. 463-1777. Expreso el Impala, seguro y confiable. Último bloque. El abrazo grande para la gente de Pastas Spano. El domingo llegaba hasta Ayolas la cola para comprar pastas. La verdad, son las mejores, pero lejos, lejos. Buenos Aires entre Ayolas y Dianfunes. Pastas Spano. El abrazo grande para la familia Ciarlo. Bueno, vamos a polemizar un poquito. Vamos a hablar con el periodista oficialista. ¿Cómo le va por Chile? ¿Cómo está, Rampa? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo está usted? Bien, 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 bien. Terminando el día. Bien, 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 bien atareado. Bueno, ¿ya preparó la bandera para el sábado? ¿Por qué? Porque usted es oficialista. No, para nada. Ni oficialista ni opositor. ¿Por qué me dice la bandera? No, como usted, no sé, como dicen que es oficialista usted. No, para nada, para nada. Bueno, ¿se enteró lo de la renovación de Moreno y Fabianessi? No, pero, chicos, ¿no podemos mejorar el audio? ¿Eh? Espere un segundito, espere. No corte usted, ¿eh? ¿Se puede mejorar el audio? ¿Qué pasó con el Gallego? Bueno, Moreno y Fabianessi desde enero que está trabajando en Rosario Central. No sé si usted sabe. Sí. Bueno, está coordinando metodología y planificación en el área de inferiores. Sí. Y Di Polina le ha renovado el contrato al Gallego. Ajá. Entonces, entonces, continúa laburando en Central. A ver, la gente, los comentarios de la gente en redes sociales no han sido muy favorables para Moreno y Fabianessi, pero bueno, el hombre de 40 años, exjugador de Rosario Central, se sigue desempeñando allí en divisiones inferiores. Entonces, en cuanto a la coordinación, metodología y planificación, así es el título. Ok. Pero, ¿y qué función cumple el Gallego estando Galoni? Es muy buena su pregunta. ¿Y la respuesta? ¿Hará los gnocchis? ¿Cómo dice usted, Bertucci? ¿Hará los gnocchis los domingos para los chicos, digo? Uno imagina que estará junto a Galoni. Yo, la verdad que cada cosa que escucho de Central, quedo pas mal. Sí, la verdad que acá, acá voy a coincidir con usted, estas cosas, a ver, me parece que están de más, ¿no? Bueno, pero ¿sabés qué pasa, Arielito? Nosotros lo podemos hablar. Son gastos innecesarios, son gastos innecesarios, hablando fuera de broma, gastos innecesarios que no hay frutos, porque ya hay gente laburando en ese puesto, entonces, la gente no entiende, ¿no? Sinceramente yo no entiendo, no entiendo, ni voy a entender, aparte estos muchachos, este chico faianés, si está hecho, faianés, está millonario. Por supuesto, por supuesto, a ver, no necesita de lo que le debe pagar Central para poder subsistir. A ver, no es la primera vez que, no es la primera vez que no entendemos en qué puesto ocupa cierta persona, no es la primera vez que vemos fantasmas ocupando cargos que aparentemente no cumplen ninguna función. Bueno, ya pasó con Zeto. No, Zeto cumplió. Zeto pasa con el Colorado Hill ahora. Zeto cumplió y con creces. Y Gordillo, si cuando llegó Coca dijo que no necesitaba un manager. Se lo dejó bien clarito su postura, Coca, a los dirigentes que no iban a necesitar él una persona que le acercara a jugadores, porque él, junto con su representante, a esa tarea la iban a manejar ellos. Entonces, les aclaró y bueno, igualmente la comisión directiva decidió incorporar a Raúl Gordillo, que está también en su cargo y que no sé hoy por hoy qué tareas cumple específicamente, ¿no? De coordinar los viajes, bueno, tareas menores que... Mientras tanto, Arielito Central, ¿ya arregló la pileta? La pileta, por el invierno ya se está yendo el invierno, prácticamente falta menos de un mes y no se va a utilizar. Agua tiene, agua tiene. Agua tiene, escúcheme. Agua tiene, sí. ¿Y arreglaron en Botar, que está destruido? Botar... Yo no he visto mejoras, no he visto mejoras en Botar, por ejemplo, de lo que habíamos mostrado en su momento. No he visto mejoras. En la pileta, por el momento, hay agua. Escúcheme, le vas a hacer una pregunta por Chile. Sí. No, más que una pregunta, una aclaración. Una de las grúas que baja las lanchas de Botar nuevamente está funcionando. Por eso, hace algunos días veíamos lo que era la publicidad, ¿no es cierto? Ah, publicidad en programas deportivos. Sí, publicidad en programas deportivos. Sí, sí, lo escuché. Obviamente, Central ha perdido un montón de socios, un montón de socios que tenían la lancha ahí, porque estuvo meses sin funcionar, todo un verano sin poder sacar la lancha. Por eso usted, mi querido, acá, en este programa, no va a haber propaganda de Botar, ni de alguna imprenta de Zona Sur, ni de picherías. ¿Cómo? Ni alguna casa de electrodomésticos. Ni casa de electrodomésticos. Acá no, ¿eh? Acá eso ni de pollería. Acá no lo va a haber eso, ¿eh? ¿Pollería? ¿Por qué lo dice usted? Por futuros dirigentes. Ah, está bien. ¿Está? Acá no, ¿eh? Sí, sí. Acá no. Acá, el primer dirigente que quiere poner la publicidad, o fíjense, o fíjense, o fíjense, como decir un amigo alemán. No. Va embora, decían. Siempre va a dar noche. Bueno, Rampa, hemos coincidido hoy. ¿Vio que coincidimos, no peleamos? Y porque no estamos cerca. Escúcheme, quedan dos minutos. Usted me... ¿Qué pasa con la...? Me dijeron que hay subcomisiones de ñoquis en Central, ¿puede ser? Ah, eso no lo sé. No me consta, pero... Le averiguo. Averígueme. Le averiguo. Porque hay varias... Aparecieron varias subcomisiones que la verdad que no se sabe qué función cumplen. Sí, bueno. Bueno, le averiguo. Me quedo comprometido para averiguarle. Si quiere, le doy el probable equipo de Diego Coca para el sábado 17.45 enfrentar a San Lorenzo Almagro en una cancha que siempre se le hizo difícil. Si quiere, le voy tirando ya el once, el probable. No está confirmado, pero... ¿Se animan un minuto? Sí, rapidito. Dale. Le del mar en el arco, Molina, Caruso, Barbieri y Brites que va a marcar punta a Brites. En la mitad de la cancha va a estar en Rinaudo de cinco si se mejora el Cologil, Zavala y Rius por las bandas y arriba Lobera y allí está la duda. ¿Riaño o Rivas? Me parece que a la punciada se la va a ganar el uruguayo. Va a estar Rivas acompañando a Lobera y si no está, va a estar Riaño. Pero si usted me pregunta, me parece que Coca se va a inclinar por el uruguayo. Chau, Arielito. Abrazo. Chau, chau. ¿Tiene una news? Sí, hay una fecha para el Clásico. Finalmente se ha estipulado que el día del partido más importante que va a tener la ciudad de Rosario se va a dar en cancha de Rosario Central el domingo 15 de septiembre a las 15.30 horas y me dicen que va a haber partido preliminar. Va a jugar la reserva previo a lo que será el encuentro. Seguramente a la una y media, a la una, una y cuarta, una y media, puede llegar a empezar dicho encuentro. Bien. Bueno, una de las noticias que no te gustan a vos, Pato. Andrés Lioi, a préstamo con opción de compra a un club de Polonia, el Corona Kielche. Se conoció esta tarde lo que fue este préstamo. Ojalá que le vaya bien al pibe, yo lo mereço. Nos vamos. ¿La última usted tiene alguna? Sí, Leo Castillo que nos dice que tendrían que pagar en reales que es más estable y le quiero mandar un beso grande a Cristian y a Leticia que nos están mirando y les gustó mucho el programa, así que un beso para ellos. Bien. Nos vamos. Hasta el martes. Vamos a volver. Vamos a volver el martes a las 19. Vamos a volver el martes. Chao. Hacen posible intransferibles Organización Sarmiento Seguros Generales. Friends San Martín y Centeno. Expreso El Impala. Seguro y confiable. Joyería Industrial de Marcelo Bertuzzi. La Casa del Fort Falcon. Pastas Spano. Si no arriesgas, no ganás. Gimnasio Suda. España 1545. Rosario. Carpintería Liberatore. El mueble de tus sueños. Nosotros lo hacemos realidad. Hugo Melano y Asociados. Brokers de bancos y créditos prendarios. Río Negro Instalaciones. Equipos de GNC, nafta y diésel. La Casa del Filtro. Indukin. Fabricación y distribución de productos químicos. Federico Palacios Estilista. Cerrito 1581. Cerrito 1581. enablesos a través d YouTube a esc someos de los medios. Conex. Elheart this West para clothes y prereqime, Los Ventes expected to get the품 Stop del futuro. Cruyentes visites. Especialidad costosa. El